... Bueno, pues en estas fiestas los actos son muchísimos, probablemente me deje alguno, porque iríamos en línea y son muchísimos, como te digo. Bueno, yo creo que principalmente el foco de atención es el acto más representativo, es el acto que tiene el lugar mañana, que es la ofrenda del mosto a San Miguel. Yo empezaría destacando ese acto y luego ya actos ya más de festejos, por así decir, que más de vaquillas, que no es muy habitual ver en el resto de localidades de la zona. Yo destacaría también uno que nos hemos dejado, que fue el que comenzó ayer. Bueno, primero vamos a dar las gracias a nuestro pregonero, a Jorge. Fue un pregón, pues eso, muy sentido. Él es una persona del pueblo, afincada en Madrid y bueno, la verdad es que te llena mucho. Y pues destacar también que la plaza estaba absolutamente llena de gente. O sea, la sensación cuando estás aquí abajo escuchando el pregón, a subir arriba al balcón y ver la cantidad de gente que había un viernes 27 de septiembre, pues no hay dinero para pagarlo. Gastronómicos, como tenemos ahora, que es el tema de paellas, lo que antes fuera un concurso, ahora es una degustación. Y se trata por el que la gente se lo pase bien, de que estemos unidos y alegría. O sea, dar esa sensación. Mañana, por ejemplo, también tenemos un torneo de pelota, la famosa final del torneo Tarón, que se celebra mañana en el frontón municipal. Y bueno, pues como en todos los sitios prácticamente, pues en los típicos actos que conlleva este tipo de fiestas. Somos de Bilbao, pero llevamos viviendo aquí ya entre 10 y 15 años, a la cuadrilla. Y hoy el día de las paellas, ¿quiénes sois? ¿Sois amigos? Sí, somos amigos. Ya nos conocíamos de Bilbao. Y como te digo, pues eso, a disfrutar del día de paellas, que es un marido de contras. Tenemos buen tiempo a pasarlo bien aquí con todo el pueblo. ¿Con aspiraciones de ganar? Pues yo creo que este año no era concurso. Pensamos, todos los años ha sido concurso y este año parece que no. Que antes he decidido que no lo sea. Mejor, así hay menos presión. Comemos la paella y a disfrutar del día. Eso es que muchos no habéis ganado otros años, ¿no? No, la verdad que no nos ha tocado ganar nunca. No, debemos ser muy malos. ¿Y vuestra paella qué tiene? ¿Qué habéis hecho? Pues vamos a hacer mixta, carne y marisco. Bueno, carne principalmente, pollo, pollo solamente. El resto es marisquito. ¿Y cuscurrita? ¿Qué tiene cuscurrita? Que unos tipos de Bilbao se vienen aquí. Eso me preguntaba yo cuando vinimos al final. No sé cómo hemos aterrizado aquí. Además, fue casualidad porque fíjate que somos conocidos ya de Bilbao y acabamos en este pueblo sin saber el uno del otro que íbamos a comprar aquí. Fue un poco casualidad. Pero se vive bien, ¿no? Sí, sí. La verdad que venimos muy a gusto y qué te voy a contar de los niños que aquí disfrutan como loco. Bueno, Víctor, ¿de dónde sois vosotros? Pues nosotros somos de Herambio, Baracaldo, Bilbao, Vitoria. Hasta uno del pueblo tenemos en la cuadrilla. Y supongo que por él venís, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por el del pueblo? No, no. El del pueblo se ha rimado a nosotros. Bueno, como hacemos bien la paella, pues no sabe nada. No, listo. ¿Sois un grupo de amigos o sois familia? Sí, no, vecinos, vecinos de aquí. Nos conocemos de venir aquí en verano. Verano y todo el año casi, casi. Bueno, y te ha tocado a ti hacer la paella, ¿no? Por lo que veo. Sí, siempre me ha tocado. Si queremos comer, a eso no se les puede hacer la comida. ¿Y otros años también nos presentáis? Sí, 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 hacemos, hacemos. Bueno, nos presentamos, no sé, de concurso. Si hace la paella es de comer. Lo otro ya es secundario. Nos llevamos viniendo de continuo 13 años. 13 años ya llevamos viniendo. Y venimos los fines de semana, puentes, vacaciones y fiestas y cuando nos dejan. Tenemos la suerte de que estamos gente aquí y que tenemos un atractivo, vamos a llamarle X, y pues mucha gente de diferentes sitios, principalmente de la zona norte, pues está también aquí ubicada con nosotros. Y esperemos que durante mucho tiempo y, por supuesto, que se multipliquen. Bueno, Ángela y Laura, ¿estáis preparando la paella? Sí. ¿Los jefes o los ayudantes? Los jefes, por lo que dicen, mi tío. ¿Y con quién estáis haciendo la paella? Con mi tío, pero ella es su hija. ¿Sois de aquí vosotros? No, ellas son de la estrella y yo soy de Villa Mediana. Bueno, bueno, sois de aquí, los papás son del pueblo. Sí, los papás son del pueblo. Mis padres son del pueblo. Oye, ¿y os gusta tu zcurrita? Sí, mucho. ¿Venís en fiestas o venís algunos fines de semana? En fiestas y pasamos días en verano. ¿Un fin de semana? Sí. A ver a los yayos. Ajá. ¿Y qué tal las fiestas? Muy bien. ¿Qué es lo que más os gusta en las fiestas? Pues las barracas. Bueno, y contadme de la paella, ¿de qué va a ser? ¿Qué vais a hacer? Eh, ¿de qué va a ser? ¿Secreto y setas? Secreto y setas. Ajá. Y a ver, ¿y sabéis cómo se hace esto? Pues se echa la carne, que ya la tenemos casi preparada y ya hemos echado las setas. Y ya íbamos echando lo demás, que es el tomate, filías y... Y el arroz, que es lo más importante. Pues yo cucurritas te diría que tiene con mayúsculas mucho encanto. Lo dejaría ahí subrayado y luego podríamos hablar largo y tendido. Pues esa famosa despoblación rural de la que se habla, yo invitaría a la gente, y lo digo de corazón porque así lo siento, invitaría a la gente a que no deje de venir a sus pueblos y a que no tenga pueblo que le busque y cuanto más en contacto esté con el mundo rural, yo creo que más se le abre el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!